Un juicio realizado en el Tribunal de Letras de Linares, que opera como tribunal laboral, puso en el tapete el tema de los medios digitales y relaciones de trabajo. Se trata de un hecho ocurrido en agosto de 2021, un incidente en la oficina del medio, en ese entonces instalado en calle Lautaro, frente a Fonasa, donde se vieron perjudicadas dos personas, periodista y relacionadora pública. Un comportamiento que catalogaron como agresivo y descontrolado. Las afectadas mantienen reserva de su identidad, pero la madre de una de ellas explicó los hechos. Y amenazadas y emedrentadas, y no paraba, al revés, iba cada vez en la agresividad de su tono, de sus palabras, iba en aumento, entonces se sintieron atemorizadas, y la compañera, mi hija, enfrentaba, y le daba espacio a que la compañera, escondida, en forma oculta, tomara el teléfono y pidiera ayuda. De hecho, pidió ayuda a su esposo, que es carabinero. Él llamó a la comisaría y enviaron a un carabinero en moto y un auto con una pareja a rescatarla. El carabinero las tuvo que sacar de ahí. Una de las personas recurrió a la justicia por vulneración de derechos fundamentales y despido injustificado. La primera demanda se rechazó, según quedó consignado, por falla en el peritaje psicológico. Se acogió la segunda. En la resolución del juez, el juez manifiesta que la perito psicológica que presentó Gustavo Bueno y su abogada no era perito psicológica, que era falso, y que incluso menciona ahí que eso también atentaba en contra de la persona que ya había sido victimizada por este señor. Francamente, una burla. Una burla con las autoridades, una burla con tribunal, una burla con la relación laboral. Intentamos dialogar con el demandado en la causa, Gustavo Bueno, comunicador, quien reaccionó de esta manera a las preguntas planteadas. ¿Algo que decir sobre el juicio laboral, sobre el tema de la periodista? Tú sabes perfectamente del caso a qué me refiero. Pero puedes investigar tú la resolución que tuvo eso. No tengo nada que referirme, nunca me he referido a eso. ¿Qué situación pasó ahora? No, no tengo por qué referirme a eso, por qué vaya al tribunal y vea la resolución. ¿Pero te acusaron de haber acusado? Uno puede acusar a cualquier persona, pero es que es una falsedad con los tribunales. Pero está resuelto ya en el tribunal. Déjate hichar,olfo, si está resuelto, está dictaminado. Las afectadas, por el momento, esperan dar vuelta a la página de este episodio, que consideran, ponente la de juicio, lo vulnerable de las leyes que regulan el trabajo digital.